Hola, buenas, soy Ángel Fernández, mecánico de Viking Point, Tarragona, y en este vídeo os vamos a enseñar a purgar un freno de carretera SRAM. Es sencillísimo, ya veréis, y lo hacemos en un momentito. Nos ponemos a ello. ¡Vamos! Esto que tenemos aquí es todo lo que nos va a hacer falta para poder purgar el freno. No os asustéis, parecen un montón de cosas, pero no lo son. Necesitaremos el líquido, que es DOT 4 o DOT 5, para los frenos de RAM. Es un aceite sintético, no es mineral, como el de Shimano. De acuerdo, que puede ser rojo en el caso de Shimano o azul en el caso de Magura. En este caso, como veis, es de un color dorado. Necesitamos las dos jeringuillas. Necesitaremos la llave para quitar el tornillo de la maneta para colocar el sangrador. Una llave para poder quitar las pastillas. Algo que nos haga de grueso entre los pistones, ahora que los vamos a separar, para que luego al purgar no se salgan los pistones. Y a más, a más, esto es ya para limpiarlo. O sea, si es cambiar pastillas o purgarlo en un momento porque tiene mal tacto y tal, podéis no hacer esto. Pero si lo que queréis es poneros en casa tranquilamente y purgarlo de cero, dejarle un buen tacto, limpiar los pistones y todo eso, pues entonces os hace falta bastoncitos de las orejas. Y un alcohol isopropílico, rapid cleaner, algo que lleve una base de alcohol para que podamos limpiarlo y quitar todo el exceso de suciedad y que se seque rápido. ¿De acuerdo? Separador de pastillas, podemos usar un separador de pastillas si lo tenéis o si no podemos usar un desmontable. Con un desmontable también lo podéis hacer. En este caso aprovecharemos las pastillas, así que vamos a intentar marcarlas lo menos posible. ¿De acuerdo? Si las vais a aprovechar, intentar que se marquen lo menos posible. Si hace falta con las mangueras conectadas, pues con el desmontable empujáis los pistones hacia atrás. En este caso de RAM es menos probable que los rompáis que en un Shimano XT o una cosa así, porque estos no son cerámicos. Entonces, al empujarlo no os preocupéis que es muy difícil que rompáis un pistón de RAM. ¿De acuerdo? Es igual que el tema de la membrana o diafragma de la maneta, tanto en montaña como en carretera, es muy difícil que lo lleguéis a romper. Entonces, es más fácil separar las pastillas para poner unas nuevas sin llegar a poner ninguna manguera o ningún vaso para evacuar el aire. ¿De acuerdo? Sería lo mejor que lo hicierais, o sea, que ya que lo cambiáis las pastillas lo purgarais un poco, pero hay veces que las cambio y ya. Pues que sepáis que con un RAM es más fácil que con un Shimano. ¿De acuerdo? Yo, aparte de todo esto que le vamos a hacer, ya que voy a limpiar los pistones, pues le pondré un poquito de grasita de dot alrededor del pistón para que entre mejor y para que esté más limpio y para que esté mejor lubricado. ¿De acuerdo? Pues comienzo. Lo primero sería... Quito las pastillas. Ya hemos quitado las pastillas. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Voy a conectar las mangueras. ¿De acuerdo? En este caso, este freno SRAM, como veis, va con este sistema. Este sistema para mí es una pasada. A mí me encanta este sistema. ¿Por qué? Porque no necesito de dos llaves para poder hacer cualquier cosa con el freno. Lo que tengo que hacer es conecto esta y ahora cuando yo gire la llave de paso se abrirá el caudal de aceite. Fácil. Súper fácil. ¿Vale? Aquí. Maneta de freno. Como veis, tiene el tornillo aquí. ¿De acuerdo? No sé si lo veis. Venga. Con estas gomas es mejor no andar mucho tocando. ¿Vale? O sea, la dobláis un poquito e intentemos tardar lo menos posible en hacer esto. ¿Por qué? Porque si no cogen forma las gomas. Y luego no encajan bien y es un rollo. La verdad. Conectamos manguera. Aquí sí que va roscada. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos. Ahora podría empujar líquido. No. Vamos a hacer una cosa. Sacaré un poquito los pistones. Muy poquito. Vamos a limpiar los pistones. Recordad, aquí está el paso del aceite cerrado. Ya no tengo abierto. Solo he conectado la manguera arriba. Están súper limpios, realmente. Tanto uno como el otro. Perdón que no se ve nada. Están muy limpios, realmente. ¿Vale? Y ahora... La grasita esta, realmente, si os compráis un bote, os durará toda la vida. ¿Qué podéis hacer? Coger una gotita del líquido DOT, un poquito mojar esto, darle alrededor al pistón y luego echarlos para atrás. Pero luego tenemos que asegurarnos de limpiarlo bien todo por encima, con los pistones al máximo para atrás. Limpiarlo todo bien con alcohol isopropílico o con el Rapid Cleaner, ¿vale? Y con un papelito secarlo todo bien, porque si no ese aceite nos puede contaminar las pastillas. ¿De acuerdo? A ver, papelito. Y lo que hago es, le pongo un poquito alrededor aquí, como veis. Casi ni se nota, ¿eh? O sea, es una pequeña película de nada. Y ahora, tiraría el pistón para atrás. Esperar un segundo. Vale, ya hemos sacado los dos pistones, los hemos limpiado, los hemos engrasado, está todo perfecto. ¿De acuerdo? Ya hemos limpiado toda la zona. Ahora, ¿ahora qué hago? Meto el separador este, para que los pistones no se salgan. ¿Veis? Tiene que tener cierta holgura este. Y aquí es tan fácil como lo abro. Y con papelito, como veréis, comienzo, comienzo a empujar el aceite. Y como veis, saldrá por ahí todo el aceite. ¿Veis esas burbujitas? Sigo empujando. Sigo empujando. Y cierro. Sí, ya será suficiente. La verdad es que tenía muy pocas burbujitas el freno este. Era por repasarlo. Aquí está bien, no hay trocitos de goma, tampoco es que haya sacado mucho aire, haya sacado muy poquito. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ahora, probaríamos el tacto. ¿Veis? Lo bueno es que aunque esté conectada la manguera, vosotros podéis toquetear, o sea que no le pasa nada. Y como veis, mirad con la galga, mirad el tacto que tiene. O sea, no lo puedo hundir más de aquí. Y la galga aún tiene espacio. Así que ha quedado muy buen tacto. ¿Ahora qué haríamos? Vamos a limpiar bien la pinza. Lo bueno que tiene el Rapid Cleaner este que usamos nosotros al final es en spray y empuja muy bien, limpia muy bien. Vale, ahora que tenemos hecho esto, voy a colocarle ya las pastillas porque vamos a ir cerrando ya la bici. Y ahora quitaré la manguera de arriba. Como veis, tacto muy bueno. Tiene un buen tacto de freno. Ahora, quedaría ajustarlo. Yo tengo suerte que el suelo es muy blanquito, bueno es de color gris, y se ve muy bien. Pero, si no pudierais ver entre las pastillas y el disco, si cogeis el móvil tenéis que ver luz entre el disco y las pastillas, ¿veis? No sé si se ve. Bueno. Continúo ajustando. Miramos. No roza nada. Tacto es bueno y frena bien. Acabamos de apretar. ¿Habéis visto? Es que es muy fácil de hacer, es algo que podéis hacer en casa tranquilamente. Y es al final mirar el vídeo dos o tres veces y pim pam. Es que es muy fácil, la verdad. Y es muy raro que os quede mal. Si os queda mal es que hay alguna pieza que no está correctamente. Pues esto es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, por seguirnos. Ya sabéis, darle a like, suscribiros en todo lo que tenemos, todos los canales. Ahora también tenemos en TikTok. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.